Selecciones del mundo Histórica, buena, media, baja, piso total Estomático que este no existe Bueno, mediocre le van a poner, mediocre, listo Vamos a arrancar con la primera La selección alemana Alemania No hay mucho debate acá, no hay muchas cosas por decir Ni muchas cosas por fundamentar Sin ningún tipo de dudas, Alemania es una selección histórica Ganadora de 4 mundiales 8 finales del mundo, la que más jugó La mejor selección de Europa de todos los tiempos Siempre se mantuvo, siempre pelea Es normal ver a Alemania en una semi del mundo No hay ningún tipo de duda que la selección alemana es histórica Arabia Saudita, mediocre Argelia lo voy a poner en baja Porque le sacó un empate a Alemania en 2014 En octavo Argentina Yo creo que la historia mundialista Ha sido muy injusta con la selección argentina Debido a que para mí que la selección argentina tenga dos mundiales Es poco Para la historia que tenemos y para los jugadores que tenemos Y para las oportunidades que tuvimos Desde 1930 hasta los 2018 La selección argentina debería tener entre 3 o 4 mundiales Dos son poco Para nosotros No para otras selecciones Lógicamente De todas maneras no hay ningún tipo de duda Es que la selección argentina es una selección histórica Tiene a los dos mejores jugadores de la historia Es bicampeón del mundo Tiene 15 copas de América Tiene un seleccionado de jugadores Que muchos desearían tener Tiene una camada de técnicos Muy importante Para mí la mejor camada de técnicos del mundo Fíjense que en Sudamérica De 10 selecciones de Sudamérica 7 son técnicos argentinos Hay técnicos argentinos que triunfaron en Europa Te puedo nombrar a millones Y en Sudamérica también Argentina respira el fútbol Así que para mí Argentina Sin ningún tipo de duda es histórica Bélgica Metió Semi en el mundial del 86 Semi en el mundial del 2018 Tiene buenos jugadores Estoy entre media y buena Baja no es Lógicamente histórica muchísimo menos Pero tercera en el 2018 Un buen puesto A ver vamos a ver un poco Bélgica Selección Fútbol A ver cuántos mundiales tiene Copa del mundo que jugó 30, 34, 38 Primera fase 50 no participó 54, primera fase 58, 82, 66 No clasificó 70, primera fase 74, 78 No clasificó 82, segunda fase 86, cuarto lugar Giga Francemis con nosotros 90, 94, octavo 98, primera ronda 2002, octavo de final 2006, 2010 No clasificó 2014, cuarto de final 2018 También con nosotros También con nosotros en 2014 Que dijo que los tenemos Bueno, mediocre La mentira No, voy a ponerlo media Baja muy fuerte Voy a poner media Pero la verdad es que Le falta mucho Todo ahí a Bélgica Le falta mucho Llega el turno De la mejor selección De la historia del fútbol Brasil No hay mucho condimento Para esto La única que jugó De los mundiales La que más ganó 7 finales del mundo 5 ganadas Los mejores jugadores de la historia La cuna del fútbol El show bonito La demostración De cómo se juega la pelota No hay mucho debate En que van a ser La mejor selección De la historia del fútbol Camerún Qué jugador Samuel Eto'o Por respeto a Samuel Lo voy a poner en baja Chile La cuarta selección De Sudamérica Con más mundiales jugados La cuarta selección De Sudamérica Con un mejor mundial En alguna participación Debido a que quedó Tercera en 62 Fue o no Ganó dos copas américas En la cuarta selección De Sudamérica Con más copas américas ganadas Mediocre es muy fuerte Voy a ponerlo en baja Chile Mi pregunta es Bélgica Es más que Chile Para ustedes Nos estamos dejando Llevar por el Porque es europeo Chile también tiene un tercer puesto En un mundial Igual que Bélgica Chile tiene dos copas américas Ganadas a la Argentina De Messi Bélgica ganó alguna mierda Entiendo que la Eurocopa Es mucho más importante Pero ¿Por qué es Bélgica Más que Chile? ¿Qué fundamento hay? Por los jugadores Para ustedes De Bruyne Es más que Arturo Curtois Es más que Claudio Bravo Pregunta El chupete de suazo Es menos que Romelu Lukaku Eden Cázar Es más que Alexis Sánchez Permiso Pregunta No te dejo de verdad Bélgica casi siempre Clasifica y compite En mundiales Pero recién vimos Que la mitad No lo jugó casi Sí porque Bélgica Ganó en un pasillo ¿Qué tiene que ver eso amigo? Bueno baja China Yo al China Le pongo el mediocre Muchachos ¿Qué mierda ganó China? Costa Rica Solo tengo un gran respeto Costa Rica Costa Rica es la segunda Selección más grande Con CACAF ¿Es más grande que Estados Unidos? Costa Rica A ver vamos a investigar Un poquito de Costa Rica Mundiales Atención Bueno Su primer mundial Fue en el 1990 Si creo que fuera en octavos En el 94 No clasificó 2002 2006 Primera ronda 2010 No clasificó En el 2014 Cuarto de final 2008 Primera ronda 2022 Ya está clasificado ¿No ganó por lo menos Una copa de oro? Seguramente sí o no Copa de oro Salió campeón en el 63 En el 69 En el 89 Tres copas de oro Tiene ¿Esto qué es? ¡Uf! Copa Centroamérica Se cogió a todos Salió campeón 800 millones de veces Es más que México Ni libros Bueno Costa Rica Es la tercera selección Con más copas de oro Ganadas Tiene tres Yo lo voy a poner mediocre Lo voy a poner en baja El tema es que Chile Es más que Costa Rica Me dejan subir a Chile Muchachos Chile boludo Tiene dos copas américas Salió tercero en un mundial Es Chile loco No es baja Es media Bueno rubio puto Pará Aguasome Whiteburn Pará amigo Que tal en tu idioma Ganamos a ti Joder puta Bueno Nota grande Nicolás Nota grande Proacia Jugó a una final del mundo Pesa y mucho Mediocre Claramente no es Voy a partir de esa base 94 No jugó en la clasificación Después Primera ronda Primera ronda No clasificó Primera ronda Brasil 2014 Y subcampeón en Rusia Vamos a 18 Y ya se clasificó A Qatar 2010 Buena media 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 pero porque esto Carrera demasiado amigo Si ahora la final del mundo Carrera demasiado Así que teniendo en cuenta Que llegaron a una final del mundo Y que llegaron a semis en 98 Tienen dos semifinales En el mundo jugadas Dinamarca baja A ver Yo quiero chequearlo por la duda Pero no creo que Tiene algo peor La Dinamarca en los mundiales O no A ver Hasta 82 no se clasificó 86 octavos 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 Primera ronda Octavos Eurocopa Ah Esto tenía Dinamarca Ganó Eurocopa Boludo Eso tenía Dinamarca Ganó la Eurocopa en 92 Eso carrera un montón Boludo Porque la Eurocopa Es mucho más Importante Para los europeos Que la Copa América Para los americanos Con la Eurocopa Me compro y le pongo en media Y sin clasificar Y bueno Fue y la ganó amigo Egipto Mediocre Boludo ese no Igual es que Egipto para su región Es muy importante Pero lo estoy comparando Con Argentina Alemania Y Brasil A mi me chupan Lo que significa Egipto Para su región Que mundial bueno Hizo Egipto A ver Miren como le pone Un mundial Boludo Hubo dos mundiales Nomás Bueno Tres Tres Perdón Arriba Y uno más Perdón Mediocre Boludo ese Pongámonos Fuertes Muchachos Llega la primer polémica La selección española La selección con más Eurocopas Estoy casi seguro Que tiene tres Eurocopas España 2008 2012 Y creo que ganó una más Y la del 64 Llegó a la final en el 84 Y a semis en el 2020 Creo que en Eurocopa Es la más grande España En la Eurocopa Y en mundiales Salió campeón Ya con eso carrera Salí campeón del mundo Te carrera mucho Jugando un fútbol Alto vuelo No es una selección Que pasó desapercibida Es una selección Que marcó tendencia Cuartos acá Cuarto puesto en el 50 Metió una semis Octavos Cuartos Octavos Ay Dios mío España Buena o histórica Ese es el debate Yo creo que España Es buena Creo que a histórica No llega para Que la palabra Histórica suena un poco Más importante Un poco más fuerte España es una selección Buena Muy buena Pero a histórica Para mí todavía no llega Estados Unidos Misma altura que Costa Rica Baja No llega a ser una selección Que marque mucho Sinceramente Si quieren voy a subir a Egipto Por el simple hecho De que en África Tienen 7 copas africanas Solamente por eso Francia Y con Francia ¿Qué hacemos? Dos mundiales Creo que tienen también Dos Eurocopas Mundiales Campeón 98 Campeón 2018 Subcampeón 2006 Tercer puesto 86 Se queda foreign semi Con Alemania Cuarto lugar 82 Tercer puesto 58 Seis veces Francia quedó Top 6 en mundiales Seis veces Y la Eurocopa La ganó dos veces 84 Y 2000 Subcampeón 2000 No boludo No Pará Francia es histórica Muchachos Tiene a Zidane Tiene a Platini Tiene a Tití Henry Francia merece El puesto histórica Si esto no es histórico No sé que mierda es histórico Jugada de brazos Gana Es muy fuerte Mediocre Que un forro Se lo pongo el mediocre Pero gana Que gana Esa selección Casi que no existe Con todo el respeto Que se merece Vamos a ponerla en baja Pero bueno Hungría Hungría ¿Qué mierda ganó Hungría? Vamos a ver Hungría Perdió en el 38 con Italia Y en el 54 con Alemania Pero del 90 Que no jugó un mundial Voy a tener un dato El primer mundial Que se jugó Con octavo de final En adelante Fue el del 86 Con el formato nuevo Jugó solamente un mundial Y se quedó afuera En fase de grupos Me la pongo en baja Porque tiene dos finales En el mundo Pero a media no llega Va igual A Crochia la pusiste en media Por llegar a uno final Bueno Vamos a subir a Hungría Inglaterra No tengo dudas acá Inglaterra es Una selección Buena No sé hacer histórica Del 66 Que no gana un título Tiene un mundial ganado Los felicitamos Pero Cuando hablamos de Inglaterra Mundiales Es más recordado Por los dos goles Digo que fue otra cosa Así que Inventaron el fútbol Todo lo que quiera Pero es buena Histórica no llega Irán Eso si es por mí Pongo ganar en baja Pero ahora me salgo Un iraní A ponerme en el chat Mirá que acá tenemos No sé cuántas copas De no sé qué mierda La puta que lo reparé Me tiene las pelotas llenas A ver Jugaron 1, 2, 3, 4, 5 Mundiales en toda su historia Y en los 5 Se quedaron afuera En fase de grupos La copa asiática La ganaron 3 veces La copa asiática No es de forro Lo que voy a hacer Voy a quedar como un hijo de puta Voy a ver a quién le ganó Pasa el grupo con Hong Kong China Taipei Israel Y Birnamia Le ganaron 8 puntos Y salieron campeones No me pueden contar esto Como algo grueso Por una selección Boludo Chao Irán Perdón Pero me dio a ojere Me dio a ojere Boludo Nunca jugó octavo De final de un mundial Islandia Muchachos ¿Dónde metemos a Islandia? Una selección Que históricamente No es grande Si es por mí La pongo abajo Sé que Sé que Son muy pocos Pero sí Esto lo sabía Que el primer mundial Que jugaron Fue Rusia Jugaron contra nosotros Y no se empataron Yo no puedo creer Eurocopa 2016 Metieron cuartos Bueno Perdón Pero me dio a creer Italia 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 Es una selección histórica No se puede negar Entiendo que hayan ganado Dos selecciones con Mussolini Y todo lo que quieras Pero Es una selección Que tiene cuatro mundiales Que tiene finales del mundo perdidas No solamente fueron las que ganaron ¿Sabes lo que tiene Italia Que para mí Lo hace toda una chota enorme? Es que Tiene de nieto Alemania Boludo Cada vez que juegan contra Alemania La rompen el orto Entonces Tener de nieto Alemania Te hace una selección más grande Para mí Mundiales Campeón Campeón Subcampeón Campeón Cuarto lugar Tercer lugar Subcampeón Uy boludo Ocho veces estuvieron en el top 4 En ocho mundiales distintos Italia llegó a ser top 4 Cuatro lo ganó La mitad Eurocopa ganaron dos 2020 Y 68 Yo creo que la mancha de Italia es esta Que no haya clasificado Esto A ver Ganaron este mundial Y después boludo Primera fase Primera fase No clasificó Y no clasificó Eso es una mancha Sin ningún tipo de goles Es histórica No se puede debatir eso Pero la verdad que el presente Es preocupante Jamás Japón Ay Japón 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 Algo tienen En 2012 Que no fueran octavos Hugo Laka clasificó En una banda de mundiales Primera ronda Octavo Primera ronda Octavo Primera ronda Octavo Manas calerita Y esta clasificó A Qatar No clasificó El 70 Al 90 Al 94 En la copa asiática La ganó Tres Cuatro veces La copa De Asia Oriental Una vez Pero no te las que pechó Boludo Pechó 5 5 finales perdieron Boludo Juegan a la copa américa La verdad que a veces Vienen como invitados Para Argentina 1916 Y bolivia 97 No participó Copa américa 99 Primera fase Y copa américa 109 Primera fase Ah es una selección chica Basta boludo Es mediocre Uy dios Que bardo La puta Que los pario Que quilombo Esto Por favor La selección Mexicana Es una selección Muy criticada Muy odiada Por muchas personas Pero para mi México Estamos de acuerdo Que es la selección Más grande De CONCACAF Creo que no hay Ningún tipo de dudas De eso Es más grande Que Estados Unidos Históricamente Entiendo que eso No le da Para competir Con los de CONNEVOL Pero por lo menos De su región Son los más grandes Creo que a México Le falta una participación Participación épica En un mundial Voy a buscar Cuál fue la mejor Participación de México En un mundial Pero la realidad Es que casi siempre Se quedan afuera En octavos de final Creo que van como Siete mundiales consecutivos Cuando se afuera en octavos Primera fase No clasificó No participó Primera fase Primera fase Primera fase Primera fase Primera fase Cuartos No clasificó Primera fase No clasificó Cuartos de final Suspendido Octavos 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 A México le falta eso Le falta un mundial Que quede clavado Un mundial que sea Recordado por México Una semi Le falta a México Le pido mil disculpas A mis amigos mexicanos No se lo tomen a mano Nada personal Pero Es que ¿saben lo que pasa? México Está en la misma altura Que Costa Rica Para ustedes Porque México Por más que nunca Tuve un mundial histórico Te metes siempre octavos Que pasa siempre Fase de grupos Te metes cuartos y cuartos Costa Rica Llegó Fue tres mundiales Costa Rica O sea México claramente Más que Costa Rica No puede estar en la misma altura Que Costa Rica Perdón muchachos Pero Media boludo Media Nigeria Ay Nigeria Nigeria Te voy a poner en baja Nueva Zelanda Sirve solamente para el rugby Países bajos Ay la que tenemos acá No hay ningún tipo de dudas Que van buenas No llega a ser histórica Y mucho menos media Pero creo que es la selección Que más se merece A ver la liga campeona del mundo Yo siempre digo que a Argentina Se aprovechó muchas chances Pero por lo menos ganamos dos Holanda estuvo tan cerca Tantas veces Y nunca se le dio Ha perdido tres finales Ha perdido semes Ha perdido cuartos Históricamente Se fue una selección Con muy buenos jugadores Tienen para mí El segundo mejor Nuevo de la historia Que van Basten Tienen a Johan Kreis Que es un histórico Del fútbol Que revolucionó el deporte Marcó una época Tienen el trigo Snyder Van Persie Robben Que a mí me encantaban Los tres Tuvieron mucha mala suerte Nunca se les dio el mundial Merece estar en buena Pero para mí Países Bajos Si hubiese tenido más suerte Sería histórica Panamá Mediocre Paraguay Me lastima En mundial 2010 Que llegaron a cuartos Que estuvieron a un penal De sacar a España Para mí Paraguay Está a la misma altura Que Chile Paraguay pelea El cuarto puesto De Sudamérica Para mí son la quinta Mejor selección De la historia De Sudamérica Pero está cabeza Cabeza con Chile Está a la misma altura Que Chile Para mí Paraguay Tienen las mismas Copas Américas Que Chile ¿Vamos a tener que bajar a Paraguay? A ver a quién ganó La final de Copa América A ver Le ganaron una final A Brasil Boludo 3 a 2 No Pará No me subestimes esto Te lo pido por favor Y de 2019 A quién le ganamos Perdón A quién le ganó Paraguay Messi Paraguay Yo en un minuto A quién le rompimos el culo La ida 3-0 ganamos La vuelta la gana Chile 1-0 Y partido de este empate 0-0 ¿Por qué salimos campeones? Ah por hacer más bolas ¡Vamos! Una a Chile Y otra a Brasil Taters Aguante Paraguay Loco Aguante Paraguay Salimos Messi Paraguay Perú Baja Colonia Baja Portugal Veo muchas poniendo media Para mí Portugal es buena Semi final del mundo De 2006 Campeón de Eurocopa De 2016 Dame un mundial más bueno A Portugal Y te pongo bueno Tienen Y es muy pobre igual Del 34 al 98 Fueron dos mundiales Es muy pobre Mirá Eurocopa Semi Cuarto Semi Subcampeón Semi Campeón Bien la Eurocopa Y tiene a Cristiano Ronaldo Igual es verdad Para mí tienen razones No llega buena Es media Lamentablemente es media Sinceramente Qatar Medio Uh pará que te dicen Qatar al mundial Sabemos que me amenazan No mentira Alán Qatar Medio que no existe Qatar Rusia ¿Qué mierda ganó Rusia? Cuarto lugar 66 Cuartos 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 de local Primera ronda Octavos Eurocopa Campeones Campeón de la primera Eurocopa La historia Creo que baja Rusia baja Senegal Igual que Egipto Y si baja Serbia Baja Suecia Suecia tiene los colores de boquillita Suecia tiene dos o una final del mundo jugada Es que pierde uno con Brasil Que se comen cinco los hijos de puta Y eso es tan grande ganar a Brasil una final como hicimos nosotros Pero bueno Mundial No 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 Pará pará Suecia metió cuatro veces top cuatro mundiales 38 llegó a Semis 50 llegó a Semis 58 pierde la final Y 94 pierde la Semis No merece un poquito más Suecia Merece un media Perú tiene dos copas Américas Y nos ayudó en Malvinas No puede ser tan vigilante Tienes razón Suecia va a medio Tienes razón la peruana Lo que aguante Perú País que más van con Sudamérica Por Argentina Perú Es más ¿Sabes qué? A ver No mentira Susa A ver Susa Sorprendeme Susa Mostramos mundial palopo Donde llega esta Semis Por favor Susa Tírala Tírala Susa Tírala Bueno 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 No pasó de cuarto de final Eurocopa No pasó de cuarto de final Nada Te baja Suiza Perdón Roger Te quiero mucho yo Turquía Uno me imagino A por lo menos 5, 10, 15, 20 Uruguayos Calladitos en el chat Esperando que hable De todas las elecciones Para cuando llegue De ese momento Arrancar a spamear en el chat Histórica o te mata Reimagina te digo Turquía No tengo mucha información De Turquía La voy a poner en baja La selección Uruguaya del fútbol A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, historia hay Viene todo lo que hay para leer A ver, el fútbol uruguayo es el fútbol uruguayo 30 campeón 50 campeón Los primeros dos mundiales que jugó los ganó Uruguay metió 5 veces top 4 mundiales 30, 50, 54, 70 y 2010 5 veces Uruguay fue top 4 mejores elecciones del mundo Después, primera fase Cuartos, primera fase Dos sin clasificarse Dos octavos de final Dos sin clasificarse Es que, ¿qué pasa? O sea, del 74 al 2006 Uruguay lo máximo que llevé Fue octavos de final Es mucho Es nueve mundiales Que lo más lejos que llevan Fue octavos Nueve mundiales donde no pudieron pasar Del puesto 16 Eso es muy fuerte Después mejoraron Semis acá Octavos acá Cuartos acá Dos juegos olímpicos que parecen son mundiales Copas Américas 17 23 24 20 Bueno La selección uruguaya del fútbol Es... Es histórica La selección uruguaya del fútbol es histórica, muchachos ¿Saben por qué digo que es histórica? Porque ponerla acá es rebajarla mucho Uruguay tiene 15 Copas Américas Y dos mundiales le gusta a quien le guste 5 veces estuvo en el top Y Holanda no tiene ningún mundial Inglaterra tiene uno España tiene uno Uruguay tiene dos Yo le voy a poner ahí a Uruguay Como selección histórica Y me queda así Brasil la más grande Alemania la segunda más grande Argentina la tercera Esta es la cuarta Uruguay la quinta Francia la sexta Aunque podría ser así también España Inglaterra Países Bajos Es una locura lo que voy a decir Si es una locura Párenme el carro, eh Holanda más que Inglaterra Es que el mundial pesa mucho, boludo Y como Inglaterra tiene un mundial Y Holanda no Da la sensación de que no hay chance Pero Holanda salta Selección, boludo Perdido tres finales del mundo De la puta que lo parió ¿Qué les costaba ganar una? No les voy a mentir En media lo tendría que chequear Tal vez hay algunas selecciones de baja Que están a la misma altura Que algunas de media No sé verdaderamente Si Hungría es más grande Que Estados Unidos Por ejemplo La realidad es que El top más importante Creo que es Histórica y buena Después más o menos Me fui guiando Con lo poco que sé No les voy a mentir De media para abajo Y con lo que estuvimos buscando Ya la más que Argentina Dabo ¿Qué decís, amigo? ¿Quién es más, muchachos? ¿Argentina o Italia? Yo digo que Argentina Está en el top tres O sea Es la tercera más grande Después Brasil y Alemania Vamos a debatir con argumentos Y intermear Posta No tengo nada de intermear Vamos a ver verdaderamente ¿Quién es más grande? No me puedo negar Que ellos tienen dos mundiales más Y los mundiales pesan y mucho Sería un necio Si tenía los dos mundiales No puedo dejar de lado eso Mano a mano sin miedo Mano a mano sin miedo Nosotros tenemos Subcampeonato Cuarto, segundo fase Campeón, campeón Subcampeón, subcampeón Cinco veces Fuimos subcampeón Cinco finales del mundo jugadas Cinco veces fuimos La mejor y la segunda mejor Esos Campeón, campeón, subcampeón Campeón, subcampeón, campeón Seis finales tienen Tienen dos mundiales más Tienen un tercer lugar acá Un cuarto lugar acá Ocho veces en el top 4 Italia Pero saben lo que pasa, boludo Argentina tiene a Maradona y a Messi, boludo Esto no pesa La puta que me parió, boludo El máximo de los de Italia es Maldini Un defensor Tenemos a los dos mejores jugadores de la historia, boludo Déjame hinchar las pelotas Aparte, Italia No tiene una Copa América Nosotros tenemos 15 ¿Cuántas es o no? Tiene dos Eurocopas Messi y Maradona vale más que estos dos mundiales arreglados Lo dije Lo dije, lo dije Boludo, ganaron dos mundiales jugando cuatro partidos Cada mundial Dejame hinchar las pelotas Dale Todo arreglado encima Con Mussolini Supomelo dos huevos Messi y Maradona es más que estas dos mierdas Da cagás En el 78 Lo ganamos bien ¿Qué tiene en el 78? No entiendo Siete partidos jugados Cinco ganados Uno perdido Uno empatado ¿Qué tiene en el 78? Lo ganamos bien Dale, dale Dale, ¿qué? Banen, mod Banen Si hubiésemos ganado este mundial no habrían duda La puta que me recontra reparió Pará, me había olvidado Acá, ¿qué pasó? Semifinal del mundo Argentina-Italia en Italia Con la camiseta, muchachos, ¿eh? En su cancha de mierda ahí En el no sé dónde mierda Si ganamos la camiseta Lo sacamos, ¿eh? Un equipo desarmado Con la camiseta, ¿eh? La finalísima Fue una final en el Wembley 3 a 0 le ganamos, ¿eh? En el México 86 también nos enfrentamos En fase de grupo Empatamos Bueno, qué sé yo, algo salgo Final del 82 No nos cuenta que ganó ellos, ¿eh? Cuántas las ganamos nosotros nomás Bueno, está bien Italia es más grande Chico que me la pija todo Bueno, lo voy a poner, ¿eh? Fájense cagar Listo Así es mi top No me rompamos los huevos Igual Voy a buscar revancha con Italia En el Mundial de Qatar, ¿eh? Ah Bueno A mí me gustó Gustavo Fertanoza en Rusia En Brasil 2014 Estaba W7-1 No es octavo Con Ah No, pero si está Una selección grande ¿Cómo que no pasan De octavo de final Hace 18 años Contando el Mundial que viene? Un poco fuerte, ¿eh? Bueno, amigo Ahí me quedó Así me quedó la mía Voy a ponerlo bien Porque si no Ay, Dios Me duele ponerlo Menos que Italia Pero bueno Si en diciembre Ganamos el Mundial Pasamos a Italia Sí No me digan que no Dale Ya está, chico Dale Que más que tenemos Casi para pasar Ya está Además, para mí Por dentro Ya somos Magitalia Pero bueno Voy a ser objetivo Entre comillas Adiós Adiós